Este domingo 6 de diciembre, entérate de todo lo que los medios de comunicación no transmitan, sin censura, con toda la verdad del proceso electoral y los representantes de la oposición en vivo, sin cortes, a través de nuestro canal YouTube Sala de Prensa Unidad. En vivo y sin cortes, porque mereces saber la verdad.